Mientras Marc Piqué, el excuñado de Shakira, se casaba con María Valls, la intérprete colombiana decidió subir un emotivo mensaje a sus redes sociales, que ha dado mucho de qué hablar. La celebración de la boda de Marc convirtió en un evento de gran importancia en España, donde Gerard Piqué y Clara Chía captaron la atención de todos los asistentes por razones obvias, aunque la ausencia de los hijos del presidente de la King League también repercutió en los medios. Nadie esperaba que Shakira emitiera un controvertido mensaje a través de sus redes sociales mientras su excuñado contraía matrimonio con el amor de su vida. Por favor, me muero. Christian Sánchez fue el corto pero conmovedor mensaje que escribió la intérprete de Antalogía para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente en la plataforma digitales, aquí cantando algo de Shakira, mientras Diana se baja un segundo a cambiar un regalo. Escribía el presentador de ESPN, que recibió decenas de comentarios. Fue tal la emoción del conductor al ver la reacción de Shakira en su post que Christian no dudó en agradecerle el gesto a través de las redes sociales. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!